Sean todos bienvenidos al patio de San Fernando del conjunto monumental, histórico y artístico de Jerez de la Alcázar. Sean todos bienvenidos al segundo de los Viernes Flamencos de Jerez. Este evento que desde el año pasado marida participación solista como la que la semana pasada vivimos con Felipa del Moreno con la que organizan las entidades flamencas, las peñas de la ciudad. En este caso, la de esta noche, la de la peña flamenca Buena Gente. Son ya dos años los que se vienen desarrollando de forma conjunta estos Viernes Flamencos que siempre han sido antesalas en la ciudad de su fiesta más grande a nivel hondo, como es la fiesta de la bulería y que si bien empezaron hace ya mucho tiempo en el cine Terraza Tempúl en formato de jueves creados por Manuel Morao, llegan hasta nuestros días convertidos en un verdadero trampolín de presentaciones discográficas, de intervenciones de artistas de primer nivel y sobre todo de buen cante, de buen toque y de mejor baile como el que vamos a tener en la noche de hoy. Serán dos los protagonistas principalmente, aunque habrá después un fin de fiesta donde cada uno pueda demostrar sus cualidades flamencas y cualidades hondas, pero serán dos principalmente los que tengan el orgullo, el honor y el deber de contemplar un patio de butacas aquí en el Alcázar muy bonito y sobre todo algo que ustedes no lo pueden ver, pero que los artistas sí, que no es otra cosa que la catedral con su torre al fondo. El escenario, el espacio escénico, el conjunto es precioso, es magnífico porque este es uno de los emblemas de nuestra ciudad, al igual que el artista que es el encargado de abrir la noche de hoy. Un artista que lleva dos décadas entre disco y disco, porque hoy presenta un nuevo trabajo discográfico, su anterior trabajo discográfico data de 1999 y este se llama Palacio de Cristal. ¿Cuántos de vosotros saben, si les digo que está en el barrio de Santiago, qué es el Palacio de Cristal? ¿No saben muchos de ustedes? Seguramente no. Otros sí, tengan todavía la sapiencia, o en este caso el recuerdo de que algún familiar le comentara que esa casa existía en la calle Nueva, en el corazón del barrio de Santiago, y en esa casa moraban artistas como podían ser la Martínez, Luisa Torrán, la Cantarota, María Lamúa, madre de José Mercé, o incluso hasta Tía José de Paula. Y ese es el nombre del disco que va a presentar esta noche. Un cantaor que no es de aquí ni es de allí, es de los dos sitios. También dentro del argot jerezano se dice mucho para aquellos artistas que son flamencos y gitanos, donde uno de sus padres pertenece al barrio de Santiago y otro pertenece a la plazuela o San Miguel. Él se llama Alfonso, de apellido Scarpio Fernández, de apodo familiar mijita y será el encargado de abrir la noche de hoy presentando este, que será un nuevo trabajo discográfico que hayan podido ver justo a la entrada del recinto, del espacio escénico, lo pueden adquirir con total normalidad. No va a estar solo en la noche de hoy Alfonso Carpio, mijita hijo. Va a estar arropado por la guitarra de José Gálvez. Va a estar arropado también por las palmas de José Rubichi y Carlos Grilo. Y va a estar arropado por los coros de Fanía Zarzana, de Sandra Zarzana y de Tomasa Peña Santiago. También hará una pinceladita al baile Marta Carpio. Así que yo lo que les voy a pedir, porque quiero que las intervenciones mías sean breves, porque soy el presentador y yo aquí pinto bastante poco. Un fuerte, fortísimo aplauso para Alfonso Carpio, mijita. Gracias. 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 Señores. Buenas noches. Muchas gracias. Muchas gracias por haber venido. Voy a comenzar un poquito, aparte de las tonadas, voy a hacer un poquito, volví a por cerrar, lo que ustedes queráis. ¿Eh? Para todos ustedes. 1303. Acelere. Pues entonces las agarrías hacer una 94 yуть��TH. ¿Verdad? Gracias. 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 Muchas gracias. Y en especial a la peña Buenagente, que yo creo que su nombre lo dice todo, ¿no? Buenagente, que así deberíamos ser todo el mundo, Buenagente. Va para ustedes y para ellos, ¿eh? ¡Vamos, eh! ¡Vale la campana! ¡Vale! 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 ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Jaya! ¡Vamos allá! Ay, ay, fatiga me dieron, ganas de ir, he llorado. Que hizo que la verdad agrande, ganas de ir, he llorado. Cuando, cuando la vi, montadita en el tren, la maquinada. Que hizo que la verdad agrande, ganas de ir, he llorado. Eso sí. Música Ay, ay. Ay, ay. A la muerte yo estaba llamando. No quiere venir. Yo te llamé. Yo a la muerte no, no quiere venir. Música Música Vamos a escucharte. Ale. Eso sí. Lleva la campana, señores. Lleva la campana, señores. Música Son el que se va. Que la de pena Se queda por dentro Y dura, y dura Una etenia Bueno, estamos muy serios, ¿no? Yo sé que los catecitos que he hecho son muy serios Pero yo creo que el pueblo se lo merece, ¿no? Bueno, pues para alegrarlo ahora Voy a hacer un fandanguito Bueno, unos cuantos Para todas las mujeres, ¿eh? Los buenos hombres ¡Vamos, ¿eh? ¡Vale! 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 Lo devoran Al lobo cuando está río Sus hermanos bailo devora Y el hombre que está herido Sus amigos bailo abandonados En el mundo que hemos nacido Oh, 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 oh Gracias Gracias. Ausentando me torviaba, yo creí inocentamente, ausentando me torviaba y tuve el inconveniente que con trima yo me alejaba y más te tengo, mujer presegurante. Porque el lujo te gustaba, te fuiste a la mala vida. Porque el lujo te gustaba, no viste la consecuencia, que el vicio te acarreaba y hará que el mundo a ti te aborreca. ¡Ajá! 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 Bueno, ahora vamos a hacer un temita de Primo José. Es una alegría que le hemos hecho al torta. Está muy bonita. Para todos ustedes. No se me va por mucho que yo quiera. Me tengo que acordar de aquellos momentos que no volverán, de aquellos lugares que en mi memoria está. No se me va por mucho que yo quiera. Me tengo que acordar de tu ecota gitano, de tu forma de cantar. Ay, 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 que ya, que ya. Como cantaba el fuerte, los sepo ya aguanta. No se me va por mucho que yo quiera. No se me va por mucho que yo quiera. No se me va por mucho que yo quiera. No se me va por mucho que yo quiera. No se me va por mucho que yo quiera. No se me va por mucho que yo quiera. No se me va por mucho que yo quiera. No se me va por mucho que yo quiera. No se me va por mucho que yo quiera. No se me va por mucho que yo quiera. No se me va por mucho que yo quiera. No se me va por mucho que yo quiera. No se me va por mucho que yo quiera. No se me va por mucho que yo quiera. ¡Eso es! ¡Ale! 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 Bueno, es muy frío, ¿eh? Es muy frío, que estáis muy... Bueno, voy a cantar un poquito de pulguría y esta es la letra del Palacio de Cristal, ¿eh? Que es la letra del disco y entonces se la dedico a mi abuela Martínez que Dios que su color no esté y para todos ustedes, ¿eh? ¡Vamos allá! ¡Eso es! ¡Ale! 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 ¡Ale y bajele, señores! ¡Ale! 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 ¡Gracias! 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 Y un buen torero que no se puede igualar Cuando lanza su capote descubría a los demás Cuando coge la muleta lloraba hasta el mayorado ¡Ay, da mis ilusiones! Y en mi muerte mi alegría Y mi Alfonso Lucero Que me ha regalado la vida Dos rositas y un lucero ¡Ay, mare, qué alegría! ¡Ay, da mis ilusiones! ¡Ay, da mis ilusiones! Me alumbra mi lucero de noche y de día De noche y de día Cuando ahorita la vida No quiero que estés con nadie Porque me da miedo Me da esta coraje Yo muero de celos Si yo no te tengo A mí me falta el aire No quiero que estés con nadie Porque me da miedo Me da esta coraje Yo muero de celos Si yo no te tengo A mí me falta el aire Vamos allá ¡Ale! ¡Ale! ¡Vamos allá! ¡Que jaca más bonita! ¡Que jaca más bonita! ¡Que la voy a comprar a mi pared! ¡Con los dineros que gané y en la feria de vinagre! ¡Que jaca más bonita! ¡Que jaca más bonita! ¡Se la compro a mi pared! ¡Que jaca más bonita! ¡Se la compro a mi pared! Me volviste loco Prima, me volviste loco Que si mi madre no pone remedio Me llevan a un malito Que válgame un nivel del cielo Me llevan a un malito Mañana temprano Mañana temprano Y a mi verita no te arrimaré Y a mi verita no te arrimaré Y a mi se me va el verano Se me pasa a mi el verano Yo no me divierto un día Porque mi paremijita Tiene mi paremijita Dos celos gastaban comía Me haga desprecitar aún Porque yo si salto y bueno pilada Y a mi verita no te arrimaré Y a mi verita no te arrimaré Sí, sí, sí A mi verita no te arrimaré La llorarre no te arrimaré Abajito de una higuera Mi abuela Martínez cantaba por bulería Y en el palacio mitad Y calle Nueva frente a cantalería Abajito de una higuera Mi abuela Martínez cantaba por bulería Y en el palacio mitad Y calle Nueva frente a cantalería Abajito de una higuera Y Andrés Martínez cantaba con tu bello Gracias. Muchísimas gracias por todo y que Jerez sepa siempre que me tiene siempre, que aquí estoy, que no estoy escondido ni nada, que estoy aquí Jerez y voy a hacer una pelinceladita de buburía para que mi niña Marta me la baile, ¿vale? Y para todos ustedes. ¡Viva Jerez! Gracias. El taller del mofao. Gracias. Gracias. Mira cómo suenan las viejas campanas. Mira cómo suenan las viejas campanas El campo se llena de flor de azahar Mi Marta es la niña de carajita Mi Marta es la niña de carajita Mi tana no la vista Mi tana no la vista Mi tana no la vista La cara de mi Marta La cara de mi Marta Le gusta como a mí La cara de mi Marta es la niña de carajita La cara de mi Marta es la niña de carajita Mi Marta es la niña de carajita La cara de mi Marta es la niña de carajita La cara de mi Marta La cara de mi Marta es la niña de carajita La cara de mi Marta es la niña de carajita Ninguno Mi Marta es la niña de carajita La cara de mi Marta es la niña de carajita